Luego de varias dilaciones, por las constantes inclemencias del tiempo, los chiquititos del Jardín Huellitas tuvieron su festejo del Día de los Jardineros. La verdad que tuvimos, se hizo esperar este día, pero gracias a Dios nos tocó un hermoso día y hoy podemos festejar lo que es el Día del Jardinero y el Día de las Seños, que fue realmente muy preparado y como siempre muy esperado para todos los chicos y para nuestros seños y los papis. Y una jornada muy larga, es la primera vez que se separan de la familia tanto tiempo los chicos. Sí, es la primera vez en este año que se separan tanto tiempo, ya que la jornada va de lo que es la mañana hasta el transcurso de la tarde. Por suerte los papis se animan y confían en lo que es el jardín y saben que la propuesta es muy interesante para los chicos y siempre pasar al día al aire libre es algo muy entretenido para ellos, les encanta y realmente es sumamente enriquecedor para ellos ya que se prepara todo lo que ustedes pudieron apreciar, que son distintos juegos, distintas actividades. Por la tarde se prevé hacer una obra de títeres justamente para ellos, una obra de teatro y después vamos a hacer un recorrido para que ellos también puedan observar y ver la naturaleza y estaremos esperando a ver si aparecen los monitos que a ellos les encanta. ¿Cómo hacen para mantener la atención de los chicos tantas horas? ¿Debe ser difícil planear tantas actividades? Sí, la verdad que es un poco difícil, pero estamos ya acostumbrados durante estos cinco años comenzamos a realizar esta actividad y es algo que no se suspendió a lo largo de los años. Siempre se piensa en ir renovando, en ir cambiando, por ejemplo el año pasado el Día del Niño que se hizo el del circo, bueno este año cambiamos de temática y hicimos de superhéroes donde cada una de las señas va pensando qué actividades podemos hacer como para entretenerles. Siempre trabajamos con cronogramas de horarios para que ellos puedan disfrutar de las actividades y para que a su vez sea entretenido. Después de los juegos, como les dije, bueno tenemos todo lo que es el almuerzo, después tienen otra vez nuevamente alguna actividad pensada y nuevamente después tenemos la merienda y nuevamente partimos hacia el jardín. Seguramente muchas gracias para los papis que confían en la propuesta de Huellitas. Sí, la verdad que agradecemos a los papis que confían en nosotros siempre queremos agradecer especialmente este día por la colaboración ya que los papis se prestaron y prepararon algo para las seños con los chicos y que realmente fue una sorpresa, así que estuvimos trabajando en forma conjunta y la verdad que siempre agradecemos a los papás porque al confiar en el jardín confían en nuestra propuesta pedagógica, somos una institución en la cual los niños son una prioridad y siempre trabajamos con cupos limitados porque consideramos que la especialización es lo mejor para los niños. Marcela, gracias y hasta la próxima visita. Muchas gracias Roxana y siempre agradecemos por acompañarnos en estas propuestas que para nosotros son sumamente interesantes. ¡Gracias!